Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, me toca amigo emprender hoy la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie en la talla, ya se acabaron para mí toda la farra, mi cuerpo enfermo lo resiste mal. Acuden a mi mente, recuerdo de otros tiempos, de los bellos momentos, y antaño disfruté, cerquita de mi madre, santa y viejita, y de mi noviecita, que tanto idolatré. Se acuerdan que era hermosa, más buena que una diosa, y que brillo yo de amores, le di mi corazón, mas el señor celoso, por su encanto, hundiéndome en el llanto, se la llevó. Adiós muchachos, compañeros de mi vida, barra querida de aquellos tiempos, me toca amigo emprender hoy la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie en la talla, ya se acabaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste mal. Es Dios el que sufremos, no hay quien se le recita, estoy acostumbrado, su ley es respetar. Pues mi vida deshizo, con sus mandatos, llevando así a mi madre y a mi novia también. Dos lágrimas sinceras, derramo en mi partida, por la barra querida, que nunca me olvidó, y al darle a mis amigos, mi adiós postrero, le doy con toda mi alma, mi bendición. Dos lágrimas sinceras, derramo en mi partida, por la barra querida, que nunca me olvidó, que nunca me olvidó, que nunca me olvidó, que nunca me 14 meses que nunca me ocupa.